El ánimo, el ánimo de Melgar debe recomponer, cierto. Los dos últimos partidos frente a Cinciano, que les empaten en menos de cinco minutos, ha caído por castigo, molesta al entrenador y el duelo frente a Alianza Lima creo que termina por redonder una mala semana, ¿no? De menos de cinco o siete días, Melgar no puede conseguir. De seis puntos solo tiene uno en el momento, y de nueve, se espera que por lo menos tengan cuatro, ¿no? Y lo planificamos, ¿recuerdas Alberto? Conversando sobre esta situación de Melgar. Claro, claro, yo me acuerdo, ¿no es cierto? La pretensión de los siete puntos de los que hablabas. Pero también conversábamos en aquella oportunidad, José Luis, que el piso de Melgar era muy alto. Es decir, inclusive perdiendo el próximo partido, se va a mantener en la punta del acumulado, se va a mantener a tres puntos del líder de clausura. No es que esté fuera de la pelea para menos, ¿no? Entonces, me diera la impresión que este es un momento en donde lo que se necesita en el equipo de la equipa es calma, ¿no? Calma, sabiendo que tienen fútbol y que tienen puntaje suficiente para remontar. Cierto, la calma de la paciencia que debe tener todo plantel en algún momento también de jugar, cuando estamos viendo el partido malo que jugó Melgar, y creo que se reconoce, porque no es el Melgar que solíamos ver a nivel internacional. Es un Melgar descompuesto, futbolísticamente hablando, con algunos cambios realizó también el entrenador, pero esto le sirve, creo, de experiencia al entrenador para acomodar mejor a los futbolistas que tenga para el día de mañana, porque no van a estar ni Cuesta, ¿no? Por acumulación de cartulinos amarillas y Borracar, que ganó la cartulina roja. Ahora, ¿quiénes pueden alternar en estas posiciones tan importantes? En el caso de Cuesta, ¿no? Puede ir que veo, porque ya jugó frente a Municipal como hombre de punta. ¿Y quién reemplaza a Borracar? Vidal le podría ser llamado para que esté reemplazando al Chapo y Borracar como extremo en la volante. ¡Suscríbete al canal!